Chito Madre, ¿qué me va? ¡Oh, bríjido! Chito Madre Chito Madre No, esta bueno No Chito Madre No, esta bueno No, este rato estoy escuchando huevada aquí No, no puede ser No puede ser Chito Madre, huevada La puta madre Claramente podemos escuchar psicofonías de niños jugando Las cuales alteran notablemente al dueño de la casa ¿Tú tendrías el valor de investigar o solo esperarías la luz de un nuevo día? Chito Madre No se tiene la certeza de la procedencia de este video, pero lo que se sabe de él es que un grupo de científicos del Japón logra entender la manera de poder atrapar un fantasma. Entonces, recurren a la chica que aparece en el video, la cual se dice estar poseída por diferentes espíritus. Aquí la evidencia, y lo mejor de todo, tus comentarios al respecto. Es stehen. Los niños Ya saben. Sonido de acuerdo. Clicismos Sonido de acuerdo. Chico YouTube Sonido de acuerdo. Sonido de acuerdo. Los niños Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.